El Estratégico El Estratégico El que lo quiero resolver todo el solito Hijo de la gran puta ¿Te crees que no vi como el comía en la orejita El bombón con braga en el buffet? Y un mal día llevado por la desesperación Y un mal día llevado por la desesperación Podríamos cometer un error En su vida Y colgar el vídeo ¡Tú cállate! Es que yo no voy a casar con Palopa Y no me trates como un mentiroso Que sabes que me revienta Victoria Mentiroso Efectivamente, mira, pero al final Pero si ese reloj es mío Que nos vamos de ese rollo de verdad Tranquilo, porque no, Fede, no llores Que no Fállate, imbécil Voy a traer hombre y a ti, me estás tocando los cojones Un inútil de cintura para arriba Un animal Que no lo oí Mátate, Náusea, Roman, te lo juro Además, nosotros siempre hemos siendo una pareja muy abierta, ¿me entiendes? ¿Tú no crees que esta falda no sé, me... Me putece un poco? De verdad De verdad